del segundo tercio del siglo XX, según la mitad del segundo tercio. Empecé a preocupar el aislamiento, las consecuencias de la autarquía, no éramos autosuficientes, y llega la opción tecnocrática, que fue importante y positiva, porque se trató de nuevo de incorporarse al mundo. La revisión de déficits en política científica fueron muy grandes, ahí empezó ya, hubo cosas que se crearon. Se crea una comisión, la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, la CAICID, por decreto ley del 58 y ley del diciembre del 58, y se empieza a encontrar que hay algunos ministros, no muchos, pero algunos cada vez importantes, que empiezan a tener una cierta sensibilidad por estas cuestiones, porque son buenos profesionales. La llegada al ministerio de un buen químico español, como Manuel Lora Tamayo, determina que este hombre aproveche ya todas estas cuestiones para intentar hacer un esfuerzo por la ciencia, y lo primero que hace es someter a evaluación la incipiente política científica española, cortada porque, bueno, ya ya hemos dicho lo que fue, a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, que es con UNESCO, quien hace los grandes esfuerzos, aparte de lo que se ha estado mencionando, de los estados, para todos los que son la puesta en común de indicadores, etc., etc., de todo lo que es la universalización de cómo hay que valorar la ciencia. Esa valoración de la política lleva a que había que hacer algo y se nos lleven a plantear como absoluta necesidad los planes de desarrollo. Estamos hablando de 1968. Bueno, Manuel Lora Tamayo, aparte de otras cosas, yo le tengo un enorme aprecio, y, bueno, pues la verdad es que se le ha reconocido, por lo tanto, pues quizá todo lo que se debía reconocer, es que también fue un ministro que dimitió en la época del general. Entonces, es otro elemento que también denota cuando las personas profesionalmente tienen todos sus valores, pues eso lleva a poder ser más crítico, poder ser más independiente, poder ser un mejor gobernante, en cierto modo, que aquel que está apegado a una cosa porque es que no tiene otra salida. ¿Qué es lo que caracteriza esta época? Pues recuperar, que hemos perdido, intentar ver la convergencia con el mundo desarrollado. ¿Qué es lo que produce desencuentros? Que además inmediatamente se trató de corregir también en esta época, en aquellos momentos, pues que los sectores económicos españoles nunca, en general, con todas las excepciones, no habían creído que la ciencia y la técnica eran importantes para su desarrollo y que por lo tanto lo privado, que llevó a que la CAICIR, por ejemplo, desarrollara un programa absolutamente novedosísimo de financiar desde el sector público actividades de investigación y desarrollo que desarrollaría el sector privado, a través de lo que llamaban planes concertados. No sé si alguno de vosotros habéis tenido la oportunidad de los planes concertados, pero bueno, eran las áreas, bueno, había el sector agrícola, había cosas más específicas, como por ejemplo en cerámica, por todo el entorno y un hotel de Castellón, había cuestiones de máquina y herramienta, en fin, todos esos planes en función. Eso es efectivamente, al básico, no hay mucho que decir. Eso fue una iniciativa bastante interesante. ¿Qué es lo que ocurre al final del franquismo? Pues que llega la gente bastante capaz a los ministerios. Al Ministerio de Educación lleva a José Luis Villar Pagasí, un ministro muy impulto y que además tiene la suerte de contar como es un secretario con Ricardo Díaz-Josleim, al que supongo que personas obligadas al Club de Roma, no hablo ya del capítulo, no lo pueden ignorar, y se hacen dos leyes importantísimas, la Ley General de Educación y la de Universidad de San Pérez. Son dos obras que se deben unicar. Y al ministro ya, para sí, porque el ministro tuvo además la capacidad de darse cuenta de que tenía que contar con las suertes calificaciones. ¿Qué es lo que ocurre entre la FEDAMÉRICA? Que los planes de desarrollo que se estaban poniendo en marcha y que eran un esbozo. ¿Qué pretendían los planes de desarrollo? Establecer prioridades, financiar con recursos públicos la investigación, o sea, si se podía con esta fórmula de conexión público-privado, si se podía también ir avanzando con el desarrollo en ciertos sectores, pero los planes de desarrollo abortan, abortan porque viene la crisis, la muerte de Franco, eso aborta. Y por otro lado, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese periodo último del gobierno de General Franco se producen cosas bastante raras. Bueno, entre ellas, el nombramiento de un ministro de Educación que fue una desgracia. La fortuna fue que duró muy poco tiempo. Su nombre es Julio Rodríguez. Lo que dice la calle, lo que dicen los rumores, es que Franco le dijo a Carrero Blanco nombre de Educación a ese chico de Granada que ha sido rector del lado autónomo y que parecía que Franco estaba pensando en Sánchez Zajesta, que era un señor que había estado más cerca de los propagandistas y tal. Bueno, tampoco a mí la gente me ha puesto muy bien a Sánchez Zajesta, pero bueno, era un señor que parecía que tenía ciertas ideas y tal. Pero no, se le ocurre nombrar a un chico que era de Granada y que había sido rector, que era este geólogo, Leo Rodríguez, que hizo durante siete o ocho meses fue algo monstruoso. Se le ocurrió, entre otras cosas, cambiar el calendario académico, se llamó calendario Juliano por eso, y otra de las cosas es que, por ejemplo, se había planteado en el campo de la ciencia con todo el movimiento anterior de Villar Palacir y las universidades autónomas la posibilidad de captar alguna figura española que estuviera afuera y aprovechando que Ochoa tenía su segunda jubilación, porque Ochoa se jubiló en New York University y luego lo pichó un instituto en empresa farmacéutica y cuando se jubila de ello es cuando puede volver a España y entonces a través de ahí se canta la posibilidad de hacer algo especial dentro de la creación del centro de biología molecular y que ocurre, pues que el señor Julio Rodríguez debuta como ministro escribiendo en ABC un artículo diciendo por qué Ochoa tiene que volver a España. Bueno, Ochoa que era un señor que obviamente no tenía muchas ganas de cantar muy ganas si me permitís la expresión así un poco coloquial se enfada muchísimo en cualquier caso dice yo me retiro de esto y dice bueno, pues ¿quién puede asumir esta cuestión? que se había estado trabajando de una forma bastante civilizada con una ayuda de la NASA una fundición que os he mencionado pues quien iba ya había jugado en la política y la iba a jugar inmediatamente por una sustitución del ministro Rodríguez por el ministro Cruz Martínez Esperuelas que nombró subsecretario a Federico Miguel Zaragoza entonces quien asume la responsabilidad del centro de la juzgada pues le dice Ochoa, Federico te toca a ti eso no me dio mal pero también tuvo problemas por muchas cuestiones que no voy a comentar pero si alguien quiere esa monografía también se puede desarrollar en el futuro ¿qué ocurre? pues digamos a la transición política ¿qué ocurre con la transición política? que nos encontramos con una crisis económica impresionante desempleo inflación lo que queráis y tiene que haber algo algo que yo creo que ha sido muy importante los pactos de la Nucloa ¿y qué ocurre con los pactos de la Nucloa? pues que obviamente lo que dice y siempre se cita al que ha sido presidente de la Generalidad de Cataluña Jordi Pujol que dijo ahora no toca ahora no toca la ciencia no toca ahora no era el momento bueno eso está ahí pero estaba subyaciendo esa preocupación y evidentemente ahora que he hecho he recuperado mis amistades con Federico Mayor hasta el extremo como estaba diciendo a Pedro que casi parecemos una pareja que va por ahí haciendo presentaciones conjuntas es de la visión con nuestro canal UNESCO yo como señor que han dado por los territorios españoles y europeos pues que que lo que ocurre es que el señor Raúl Fosuárez que a mi al principio me creó muchos problemas pero luego he ido ganando admiración y admiración creciente en mi descubrir analítico pues dice como no sé una sola palabra de ciencia voy a intentar contar con alguien y al señor Suárez que probablemente jamás había visto como era la organización americana como era no sé qué dice bueno voy a llamarle asesor a Federico Mayor y si bien como era me ha dicho yo la verdad si te vas a dar el movimiento tal esta cosa que tenemos de servicio no porque somos ni mejores ni peores lo que pasa es que la ciencia es como una adicción es como tu amor es como tal y entonces va adelante y entonces va adelante y se creó una amistad muy fuerte con Suárez y con todo a Federico pues ayudó bastante a dar unas ideas que fueron guajando a pesar de la olla de grillos que era la UCD que había gente muy valiosa pero absolutamente cada uno por su lado y que hubo algo muy positivo que lo insiste y lo recalco siempre y bueno pues que en un ministerio de educación y ciencias se crea una secretaría de estado de universidades de investigación que asume una persona un sociólogo Cruz González pero que de estas cosas le gustaba mucho porque a los Estados Unidos cualquiera que pasa por Estados Unidos obviamente sabe lo que se trata de ciencia y estas cuestiones y entonces pues eso significó esa secretaría de estado fue el embrión de algo importante porque durante un tiempo muy cortito como consecuencia de las peleas que tenían las familias en el UCD se divide el ministerio de educación en un momento y educación queda dentro de la democracia cristiana a la democracia cristiana de Corotero Novas y se crea un ministerio de universidades de investigación a la socialdemocracia que produce ley con los guardados y se ha aprendido y esos dos años han sido muy importantes en la historia de la población y qué ocurre después pues bueno se ganan en PSOE las elecciones y había habido toda una apuesta por la modernización y eso estuvo un discurso y se planteó y algunos pues hemos tenido la fortuna de poder trabajar en aquel periodo y se han hecho cosas que llevaron a un primer despegue que luego empiezan a encontrar con dificultades en la primera crisis la de los 90 la de los 70 y ahí empieza a venir problemas luego se produce un cambio un gobierno y llega un gobierno que si tiene personas no muchas pero muy valiosas que conocen esto que han trabajado conjuntamente que se ha trabajado que hemos trabajado conjuntamente y bueno pues hace algo que trata un cambio como revolucionario que es crear una oficina de ciencia y tecnología ligada con el primer gobierno de José María Adná ligada presidencia del gobierno eso quería invitar el modelo americano pero siempre que hemos tratado de incorporar algún modelo lo hemos partido y se crea la OCI se pone al frente a Fernando Adná aunque con sus valores y sus problemas no quizá ni opinión y lo digo si estuviera aquí no lo diría pero no es nada ofensivo creo que no era la persona ideal para creo que había otras personas que podían haberlo hecho mejor entre ellas una persona que asumió la dirección del Instituto de Salud de los Terceros que antes no tiene fuentes y que hizo cosas muy interesantes de su responsabilidad y de repente la OCI tracasa nuevo gobierno mayoría absoluta ya no se escucha a nadie y creo yo y se crea un ministerio de ciencia y tecnología que salió mal lo colocaron en el Ministerio de Industria que la idea no es mala salvo que en España como no hay toda esa conexión no hay todo el sector económico con la industria el Ministerio de Industria nunca ha estado muy cerca de aunque ha habido buenas iniciativas en la época de los 80 tuvimos mucha conexión pero y la burocracia es que los que están decidiendo sobre la gestión de todo esto son gente absolutamente ajena a toda la cuestión científica y la que organizaron fue pardo entre otras cosas no sabían donde situar el CSIC y luego consideraron su dirección general es decir a la que vamos a hablar entonces bueno pues eso crea problemas y desde entonces estamos viviendo en lo que yo llamo situaciones indefinidas frente a un país como Estados Unidos que tiene el sistema desde hace 60 años desde un país como Alemania que creó un ministerio de Ciencia y Tecnología y que lo único que ha hecho luego es en la educación superior frente a países no tan estables como Francia pero que más o menos se ha desenvuelto pues nosotros llevamos más modificaciones en la responsabilidad que nadie y de tanto los perdidos que se puede hacer todavía están muchas más horas hablando pero no sé si algo me dejaría no sé si la glucemia de los asistentes estoy terminando por si queréis ya peguen la comida es que lo que vas a decir ahora Gracias.